Este amor como un paro de recuerdos anida a mi entraña Y es como una sombra que siempre me acompaña Y en mi mente estará como la espuma en el mar Y será mi sol y mi luna Y en falta échale aquella dulce sobra que contigo pasé Con una fortaleza me construiré para luchar con el pasado que no entregaré No colocar mi bandera en la cima Juro luchar hasta que de nuevo te consiga Y no te daré tregua, no te daré tregua amor Le llego yo a mirar mi corazón No! Y no te daré tregua, no te daré tregua, montar tu